Por ir a Málaga, que está a 90 km, el ticket del autobús cuesta 15,5 km. Por ir a Cádiz, a 150 km, 24,5 euros. ¿A cuánto me sale el kilómetro? Dibuja y... ¿Cuánto me cuesta? ¿A cuánto está en Mérida de aquí? 300 km. ¿Cuánto? 300, 360 km. Granada está a 230 km por ahí. Vamos a poner a Granada mismo. Vamos a poner Granada. Entonces, yo me cojo. Digo, la X son los kilómetros. La Y son los euros. Tengo dos puntos. Todos estos problemas son iguales. Tengo dos puntos. 90, 15,5 km. 150, 24,5. Hago la pendiente. Siempre lo mismo. No hay que pensar. Esto es X0, Y0, X1, Y1. Y queda 24,5 menos 15,5 partido 150 menos 90. Me cojo la calculadora. 24,5 menos 15,5, 9. Y 150 menos 90, 60. Así que el kilómetro me sale a 0,15 euros. Para saber cuánto me cuesta ir a Almería, voy a hacer la ecuación de la recta, que sería igual a Y0. Más la pendiente, que es 0,15. Por X menos X sub 0, que es 90. Opero un poquito para dejarlo bonito bonito. 0,15 por 90, 13,5. Y me queda 0,15X más 2. O sea, cada kilómetro me cuesta 0,15 más 2, que es lo que he dicho antes. Que es un seguro que hay que pagar por accidente en todos los viajes que haga. Puedes no pagarlo, me parece. Pero no mola. Entonces, para ir a Almería sería 0,15 por 230 más 2. 0,15 por 230 más 2, 36,5. Fíjate tú, que no sea más fácil. Ha sido más fácil. Esto tiene un nombre. Si yo tengo dos puntos, puedo calcular, puedo hacer una recta y calcular más o menos el valor de Y. Por ejemplo, si el niño... A ver, ¿qué podemos poner? Que crezca. Algo que crezca con el tiempo. Vale. Si yo tengo que a los 3 años las orejas te miden 15 centímetros y a los 6 años te miden 20 centímetros, pues a los 4 años y medio, tú haces la media y te va a medir, pues más o menos 17 centímetros y medio. ¿Vale? Entonces tú puedes prever el valor que va a tener algo en el futuro. Porque si sigue una recta, va a valer esto. Eso es lo más fácil del mundo. Un modelo matemático. El modelo matemático más fácil que hay es la recta.